La Liga de Águila 2 La Liga de Águila 2 Terminaron ganando, uno solo terminó perdiendo Pero precisamente esa excepción Fue Independiente Santa Fe En la apertura 2013 contra Nacional Empató el primer partido en Medellín 0 por 0 Y después perdió en el Capim 2-0 Entonces realmente decir que hay un claro favorito No lo hay Santa Fe tiene una pequeña ventaja por cerrar en condición de local Pero todos conocemos que A Santa Fe cuando le toca proponer en condición de local Cuando no ha sacado ninguna diferencia A su favor, le cuesta proponer Le cuesta generar fútbol, le cuesta crear opciones de gol Entonces me parece que es posible Que se repita un partido muy similar al que vimos El miércoles pasado en Ibagué Bueno, hablamos un poquito más ya de la figura De los numeritos ¿Cómo se puede parar Santa Fe? No, usted sabe Alexis que Gustavo Costa no tiene problema No tiene misterios Hace ya dos, tres meses que encontró el equipo Lo ha venido manteniendo En el arco va a estar Leandro Castellanos Línea de tres en el fondo con José Moya, William Tecillo, Héctor Urrego Cuatro en el medio campo Con Juan Daniel Roa por derecha Leivin Balanta por izquierda El doble cinco claro Sebastián Salazar Al lado de Jason Gordillo El enlace que es realmente más un media punta Jonathan Gómez, el argentino Y los dos delanteros Humberto Osorio Botello Que me parece que de a poco Ha ido encontrando el gol nuevamente Y Anderson Plata Que hoy por hoy es el jugador más desequilibrante Que tiene Santa Fe Bueno, yo le voy a decir Cómo se va a parar el Deportes Tolima Que va con Silva El arquero de Salvador Vuelve Giraldo por la banda derecha Estaba suspendido Sí Va Mosquera, Torijano como centrales Y en la banda izquierda va a estar Vanguero El filtro, el doble cinco es con Paz Y con el... El panameño El panameño Gabriel Gómez Y una línea de tres en el medio campo Le va a podular el medio campo Lo normal Didier Didier Moreno, si no estoy mal Didier Delgado Didier Delgado, perdón El señor Montoya Que la gran noticia Santiago Montoya Vuelve al equipo Ojo Ayer en la rueda de prensa Dijeron que quizás No iba a ser titular Que lo iban a tener como alternativa Pero ojo Él en la noche habló con los medios También en radio Dijo que él está listo Por la banda izquierda Va Cleit de la Sarte Y de punta El goleador Angelo Rodríguez Otros numeritos Que voy a decir Ya para cerrar el informe Es que Tolima De visitante Solo perdió en tres ocasiones Que es un buen número En toda la Liga Águila Ojo Buen número Y Santa Fe De los últimos 12 partidos Solo le anotaron 5 goles Y de los últimos 12 partidos Y de los últimos 12 partidos